Me lleva más 2 años ¡Mina, Mina, 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 MINA! Fíjense si puedes recuperar el walkie-talkie de Andre Esa no puede tapar, ok, jale, jale! Ok, amm, Dariela! Vamos, Dariela, vamos! ¡DARELA, 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 VAMOS! Salgo de aquí... ¡CURRE! 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 ¿Qué? ¡Ahí no, playo! ¡Ahí no! Creo que la izquierda hay algo, pero no vaya que la izquierda, no vaya que la izquierda, no vaya que la izquierda ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que viva! ¡Que viva! ¿Alguien se murió? ¡Ah, no! ¡Que mamás! ¡DARELA, VAMOS! ¡¡Ahí hay! ¡¡¡Thank you! Ahora sí hue puta, vengase, vengase, a ver si es cierto! ¡Majo qué puta de este playo! ¡Vengase, a ver si es cierto hue puta! ¡Vengase! ¡Majo qué putz! ¡Está comenzando a querer! ¿Para verga de esos hueones? ¡Majo qué enficio es esto! El hombre está creyendo en sí mismo, no puede ser Lo agarraron, lo agarraron Lo desquizaron Lo pueden agarrar a uno, no sabía eso